El 26 de junio ha sido instituido como el Día del Comerciante San Pedrano. Para festejar esta fecha importante, se desarrolló la segunda edición de carrera de velocidad en 100 y 200 metros planos, que tuvo lugar en la calle Real del Comercio, con gran afluencia de participantes. Bueno, pues ha sido todo un éxito, una mañana muy hermosa, una mañana del 26 de junio, y hemos culminado, hemos cumplido, gracias a todos los comerciantes, a las casas comerciales que participaron, con dos quetzales, con 150 quetzales, en fin, muchas gracias a la municipalidad, muchas gracias a la Policía Municipal de Tránsito, a los bomberos voluntarios, a los medios de comunicación, a los bomberos municipales, a la Policía Municipal, en fin, a todos los que han hecho posible esta segunda edición de las carreras de velocidad del Comerciante San Pedrano. Los atletas demostraron su velocidad en esta prueba, donde los mejores se llevaron los premios en efectivo. Maestros de Educación Física fungieron como jueces de la competencia. El Comerciante San Pedrano se distingue por la actividad que realiza de lunes a viernes, y sábado y domingo no descansan. Entonces, ahora, en estas actividades de feria, pues, ha estado realizando las carreras de velocidad, y creo que con la población que ha aceptado en buen número la participación, y creo que los comerciantes están cumpliendo con la premiación. Premios en efectivo de 500 para el primer lugar, 300 para el segundo y 200 quetzales para el tercero, donde el público apoyó de principio a fin, y los comerciantes festejaron su día con esta gran actividad deportiva, que viene a enaltecer el trabajo tesonero del pueblo sanpedrano, bien llamado Fenicios de América, por su incansable labor a toda hora. Felicidades a quienes hacen comercio en el municipio de San Pedro Zacatepeques, del departamento de San Marcos. Reporta RJ Orozco.